Con frase del día, se me ocurrió ahora, porque hablaste de viajes, esa se me ocurrió ahora, sí, frase del día, hay tres formas de viajar, ¿cómo? Y Chloe, oye esto, ¿cuáles son esas? Hay tres formas de viajar, atención Miguel Ángel, cuando lo sueñas, cuando lo vives y cuando lo recuerdas, eso es cierto. Guay, oye, tú sueñas con un viaje a donde sea, puede ser hasta Río Sanante, pero estás soñando con ese viaje, bueno pues llegó el día del viaje, te fuiste al viaje, mientras tú lo sueñas, tú lo vives, porque tú quieres hacer ese viaje, y yo sé por ejemplo, la Torre Eiffel es un sueño, pero tú lo estás viviendo mientras lo sueñas, tú lo estás viviendo, llegará el día de la Torre Eiffel, lo vivirás y lo disfrutarás, esa es la segunda manera de vivir un viaje, y la tercera es, cuando tú ya dejaste de soñarlo, lo hiciste realidad, y entonces llegaste a tu casa, y con el tiempo recuerdas, cuando hiciste aquella foto en la Torre Eiffel, también vives el viaje, me equivoco en la frase, la armamos bien, o así la cosa. La armaste muy bien, de hecho. Verdad, soñarlo, recordarlo, y vivirlo, pero, pero, también, hay tres maneras diferentes también, de viajar, hay tres formas de vivir un viaje, y hay muchas maneras, pero hay tres maneras de viajar, de viajar, a través de un viajero que te cuenta su viaje, y te lleva con él en su viaje, óyeme bien, óyeme Gran, que le te rompecabezas, una gente que fue, por ejemplo, cuando Julio fue a Brasil, eso lo dio Brasil a todo el mundo, aquí ya uno sabe cómo son las callebras, sí, o sea, una forma de vivir un viaje es, un viajero que te cuenta su experiencia de viaje, oye bien, otra forma de viajar, que tenemos que vivir, es, a través de un buen libro, un libro que me cuenta, que me cuenta cómo es esa ciudad, cómo es ese pueblo, o sea, vivo mi viaje a través de un viajero que me cuenta su viaje, vivo mi viaje a través de un libro que me describa el lugar que yo quiero ver, y vivo mi viaje a través de una buena historia, que puede ser una película, porque las películas, estuvimos en, 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 en Miami, por ejemplo, en el Visay, y siempre decimos, mira, esto salió en tal película, o sea, ya ese momento tú lo has vivido, porque tú has estado ahí a través de una película, ¿a dónde quiero llegar? Ahora, hay un viaje que tú vas a soñar, que tú tienes que vivirlo para poder disfrutarlo, es el viaje al éxito, a ese viaje, tú no puedes mandar a nadie, ni puedes ver a cuentos de nadie, tú tienes que soñar tu éxito, tienes que luchar, vivir para lograr tu éxito, y al final, entonces vivirás tu realidad de éxito, cuando te fajas, cuando enfrentas las dificultades, las superas, y llegas a un puerto feliz, llegas a un fin de viaje feliz, obteniendo un éxito personal, profesional, familiar y espiritual, frase del día. Gracias. Gracias.